Y comenzamos ¿Qué onda carnales? Desde el origen de los tiempos, el hombre siempre ha querido responder ciertas preguntas ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hace Joche haciendo videoblog? Sí, y bueno, como primer teoría tenemos La teoría del creacionismo Esta es una teoría muy fácil de entender Suele ser la más utilizada por toda la gente O por la mayoría de la gente O por lo menos en Estados Unidos la mitad de la gente cree Que nos hizo un dios Que nos moldeó del barro con un aliento de vida Que de nuestra costilla sacó para crear a Eva Y quizás sea cierto Porque si te das cuenta Las mujeres hasta ahora nos siguen quitando Aparte de la costilla Las casas El dinero El divorcio ¡Oh! Divorcio ¡Oh! Nos dice esta teoría que todo fue creado Sin tomar en cuenta Esto descarta absolutamente la posibilidad o la opción De que hayan existido organismos unicelulares Y que conforme pasaron el tiempo Se desarrollaron en seres más complejos Como... ¡El hombre! Pero siempre nos hacemos preguntas Entonces ¿Cómo Dios creó todo? Los creyentes de esta teoría Se la responden de esta forma Se dice que no tenemos el derecho de saber cómo hizo todo el creador Mmm... Sí Muy claro Sí Pero pese a que suene descabellada la teoría o la idea De que nos haya creado un ser divino y todo esto de la Biblia La teoría es muy buena Es consistente Tiene un valor predictivo Y explica varios fenómenos Aunque también deja muchas dudas O por lo menos a la gente que suele cuestionarse Mucho Pero en fin Más de la mitad de personas en Estados Unidos Creen que fuimos creados a imagen de Dios Del barro Que de nuestra costilla crearon a Eva Y que no ha habido una evolución Que siempre todo ha estado exactamente como está Y ha sido así durante aproximadamente 10.000 años La siguiente teoría es La teoría del amar Esta teoría afirma que los organismos evolucionaron de generación en generación Partiéndose o poniendo así dos leyes Las cuales son Ley número uno Nos dice que el cambio ambiental Provoca que los organismos se comporten de formas diferentes Resultando en el uso o falta de uso de ciertos órganos Es como quitando y dando Que aumenta la función de un órgano Y te disminuye la función de otro Y la segunda ley nos dice que dichos cambios son heredados de un organismo parental O sea que todos nos desencadenamos de un solo organismo unicelular Muy bueno Esta teoría fue muy popular y controversial en sus tiempos Hasta que vino Darwin y le pateó el culo Y es así como llegamos a la tercera teoría Que es La teoría de la evolución Esta teoría nos dice que venimos del simio O que... Sí, que somos descendientes del simio Esta teoría se está dando en la... Esta teoría es todo lo contrario a la del creacionismo Y también pasa a rematar un poco la de Lamar Pero también hay que mencionar Que Darwin no fue el que empezó Bueno, sí fue Darwin Pero no fue Charles Darwin Charles Xavier No fue él quien empezó la teoría de la evolución Fue él el que quizá la desarrolló Mas tampoco la terminó Como veremos a continuación Fue su abuelo No el suyo Ni el suyo Ni tampoco el suyo Sino el de Charles Darwin Aquí tenemos su foto Pero el que inició O el que empezó tomando datos científicos Fue su abuelo Erasmo Darwin Del cual tenemos su foto aquí Me parece Ese es Pero como surgió Y de que habla Recuerdo que era el año de 1831 Y mi nieto tenía exactamente 22 años Se unió a una expedición científica Y viajó por todo el mundo Esta expedición duró 5 años Viajó a las Islas Galápagos Ahí encontró unos... Unos... ¿Cómo se llama? No sé cómo escribir toda esta mierda Si ni siquiera se le... En fin En esos tiempos Mi nieto ya conocía la teoría de Lamarck Pero no creía mucho en ella Decía que era una mierda Y en eso ¡Vece! No digas eso Pero en eso creía Encontró... En esos viajes... En esos viajes Encontraba especies de pinzones Que se diferenciaban muy poquito Unas de otras Soy un abuelo ebrio Que te valga un madre Pero estas variaciones eran muy pequeñas También observó Que en cada una de las islas Había tortugas gigantes Pero que cada una Era una especie diferente Que solo se diferenciaba Por el caparazón ¡Por el caparazón! Darwin creía que los pinzones Descendían de un antepasado común Y que con el tiempo Se desarrollaron Y formaron las especies actuales Pasándole igual a las tortugas Y obviamente a nosotros Por otro lado Estaba otro científico Wallace De hecho no sé por qué dije otro Porque Darwin no era un científico Era un aficionado En fin Wallace viajó por todo el mundo Recolectando mariposas y aves Para museos Y para colecciones privadas Estuvo en Amazonia En el sureste ártico Y en Australia Y fue allí donde empezó a intuir El proceso que producía la evolución Cuando Wallace tuvo clara La selección natural Escribió una carta a Darwin El cual le respondió Diciendo que Deberían sacar la teoría De la evolución Y de la selección natural Juntas Y fue así como en 1858 Presentaron sus descubrimientos Formando así La teoría de la selección natural Y aquí venían varios puntos Como el número uno Las formas de vida Suelen estar en una evolución constante La número dos Que el proceso de evolución Es muy largo y lento Y no se alcanza a notar Sino hasta que ha concluido La tercera es que Todos los organismos Están emparentados Y descienden De un antepasado común Y la cuarta nos dice Que la selección natural Está dividida en dos fases La número uno Se debe a la generación De modificaciones espontáneas En los seres vivos Y la segunda nos dice Que los individuos mejor dotados O los que han nacido Con modificaciones espontáneas Favorables Son las especies Que van a prevalecer O que van a dejar un legado Dejándole solo ventajas Y no desventajas En su especie En su especie Y así En 1859 Se publica El libro Del origen De las especies De Darwin Y como cuarta teoría Tenemos La teoría De la creación alienígena ¿Fuimos creados Para ser esclavos? No, espera Tiene que ser un poquito Más falso ¿Fuimos creados Para ser esclavos? Sí, esa se queda Esta teoría nos dice Que quizá seamos Una modificación genética Realizada por seres extraterrestres Hace cientos O quizá Miles de años Quizá Son extraterrestres Provenientes de Sirius A unos 8.6 años Luz de distancia De la Tierra Esta teoría nos cuenta Que una raza Pugló la Tierra Hace miles de años Proveniente De una constelación lejana Y vinieron a este planeta Porque en su planeta natal Tenían problemas Con su ecosistema Por lo tanto Tuvieron que venir aquí Y adaptarse A este sitio Si lo pensamos De cierto modo Quizá sea cierto Porque nosotros Estamos prácticamente Intentando hacer lo mismo Con Marte Con la Luna Y lo hicimos En el pasado Intentando Poblar tierras Que no eran nuestras Esta teoría Nos habla también De la conspiración Se cree que muy pocas personas Saben la verdad De esto Que incluso Esas personas Que lo saben Son los Altos mandos De nuestro planeta Son los presidentes De las naciones Más poderosas Del mundo Pero no te preocupes Se cree que también Dichas personas Son usadas Como títeres Para manipularnos A nosotros Y tenernos Trabajando Como esclavos Sé pequeño Como esclavos Ahora pregúntate ¿Cuántas horas Al día Debes trabajar? ¿Cuánto ganas? Incluso tablillas De arcillas sumerias Nos cuentan Fascinantes historias De como Alienígenas Mezclaron su ADN Con Simios Bueno Primates Pero Nosotros seríamos La cuarta versión Ya que no tenían El poder Del razonamiento Y nosotros sí En fin Quizá pase mucho tiempo Para que sepamos La verdad absoluta Quizá nunca lo sepamos Quizá la única forma De saberlo Es cuando morimos O quizá La verdad absoluta Sea la unión De todas las ideas Que se tienen Piensa en un momento Quizá no Si son Dios Quizá No fuimos parte De la evolución Quizá No fuimos una selección Natural Quizá No fuimos organismos Unicelulares Que se desarrollaron Con el tiempo Y quizá No fuimos Una modificación Genética Quizá Una raza extraterrestre Proveniente De un sistema Solar antiguo Vino A nuestra galaxia Vino A nuestra Galaxia Y creó Y creó Una evolución Por medio De una selección Que él hizo Naturalmente Y entonces Nos creó Tomando ADN Y tomando Asimios Y tomando Un poco de barro Los mezcló Y nos fue creando En versiones Como versión 1.0 2.0 3.0 Hasta llegar A la versión Que somos Actualmente Quizá En el origen De los tiempos Nosotros No sabíamos Explicar Las cosas Que veíamos O cuando Los veíamos A ellos Y ellos Nos intentaron Explicar Entendiendo Nosotros Todos sus Conceptos Como algo Divino Y al ver Que éramos Unas creaciones Tan chiconas Nos dejaron Vivir Y así Diferentes Dioses Se repartieron Por el mundo Desarrollando Civilizaciones Y brindándoles Todos sus Conocimientos Esperando Que un día Todas esas Civilizaciones Y todos esos Conocimientos Se juntaran Se unieran Y se hicieran Un todo Quizá No pensaron Que el humano Fuera tan pendejo De creer Que cada una De esas civilizaciones O cada una De esas creencias O cada una De esas religiones Eran la verdad Absoluta Cuando en realidad Es la unión De todas No sé No sé cuál De las teorías Te guste No sé si te gustó Mi última teoría Pero yo creo Que sí tenemos Una razón De estar aquí Más no está escrito Nuestro destino Sería muy aburrido Venir Y que ya todo Está escrito Entonces ya ¿Para qué Venimos? Si te gustó Este video Por favor Comparte Por favor Comenta Por favor Suscríbete La que sea De ellas O de preferencia Todas Si todo sale bien Nos vemos la próxima semana A ver de qué Otro tema Se nos ocurre Si tienes alguna Sugerencia Pues ya sabes Déjala aquí abajo Y créeme Que la voy a tomar Muy en cuenta Pues bueno Ya son las 4.20 Así que Hasta luego Que la voy a tomar La voy a tomar La voy a tomar La voy a tomar Gracias.